¿Te gustaría formar parte de un grupo para hacer cosplay de Star Wars, compartir información para hacer sus propios trajes y hacer reuniones en eventos para darnos a conocer como lo hacen otras legiones de Star Wars pero con menos exigencias? Entonces únete a nuestro grupo Legión del Canon 2.0, les dejaré el link en la descripción. ¿Qué tal amigos? Espero que estén bien. El día de hoy les voy a enseñar a hacer la armadura de Stormtrooper que tanto me han pedido. Yo sé que ya hace un tiempo les pedí que en el video del casco de Stormtrooper si llegaba a 300 likes subía la armadura pero pues por falta de tiempo no había podido hacerlo. Ya tenía grabado el tutorial para la armadura solo me faltaba editarlo pero como saben yo me dedico al 100% a trabajar en la fabricación de cosplays y props y pues si no me apuro a trabajar no hay dinero para comer. Entonces amigos les pido una disculpa por haber tardado tanto por no haberles cumplido cuando llegaron a la meta de 300 likes pero aquí por fin ya tengo el tutorial y espero que les guste. Y antes de empezar quiero recordarles pues que me acabo de crear una cuenta en Patreon donde ustedes desde un dólar al mes van a poder apoyarme para que no vuelva a suceder esto para que yo pueda subir los tutoriales que ustedes tanto me piden que tanto les prometo y pueda dejar de lado un día o dos mi trabajo para poder dedicarme a editar esos videos que tanto han esperado. Hace poquito subí el tutorial del droid de tamaño real, la segunda parte espero que ya la hayan visto, si no se los dejo en la descripción y también en la esquina de por aquí. Y pues amigos espero que me puedan apoyar en el Patreon, van a recibir algunas recompensas según el nivel en el que entren, por ejemplo van a poder escoger cual va a ser el siguiente video para el canal, van a poder recibir things personalizados de mis modelos usando cosplay y también van a poder cuando lleguemos a cierta meta en el Patreon participar en sorteos donde voy a estar regalando algún prop que yo haya hecho, por ejemplo un arma, un casco, depende de en que momento se haga. Entonces amigos recuerden que con su ayuda yo voy a poder continuar haciendo esto, voy a poder continuar haciendo los videos que tanto me piden. De nuevo les pido una disculpa por haber tardado tanto tiempo en subir este video que les prometí hace mucho, pero ya está. Ahora yo creo que hace falta también apurarme con la armadura del repúblico mando, que desde que hice el casco no he subido la armadura, así que espero que con su apoyo en el Patreon pues estos tutoriales que tanto han esperado, que tanto les he prometido y que no he subido, pues se puedan hacer realidad. Y ahora sí amigos, vamos a comenzar con el tutorial. Las plantillas las pueden descargar en el link que les voy a dejar en la descripción. Recuerden que los archivos solo se pueden abrir con el programa Pepakura y deben imprimirse en hojas tamaño carta. Una vez impresas las piezas y cortadas en goma eva de 8 milímetros, podemos comenzar con los muslos. Estas dos piezas las uniremos de esta forma. Esta otra la pegaremos así y luego uniremos todo por aquí. Aplicaremos calor con una pistola de calor o plancha para ropa y después uniremos todo por aquí. Luego pegaremos una tira de goma eva de 2 milímetros por aquí. Y tenemos listo el muslo. Haremos lo mismo pero al contrario para la otra pierna. Ahora vamos a continuar con el abdomen, que es una de las piezas que más tiene detalles. Primero marcaremos estas líneas de las plantillas así. Y después cortaremos todo de esta forma. Estas dos piezas no las vamos a necesitar. Las desechamos y pegamos estas piezas de esta forma. Haciendo que el rectángulo mediano quede un poco más adentro que el resto. Ahora pegaremos estas cuatro piezas de esta forma. Una vez pegadas, las uniremos al resto del abdomen así. Ahora uniremos estas dos piezas de esta forma. Y las uniremos al resto del abdomen así. Ya está la estructura del abdomen. Ahora vamos a hacer los detalles. Primero cortamos un rectángulo como este. Y lo cortamos en tres piezas así. Esta pieza la atravesaremos por la mitad de esta forma para hacer una más delgada. Y a esta pieza más pequeña le haremos lo mismo. Háganlo con mucho cuidado para no cortarse. Ahora pegaremos todo esto por aquí. Y también un rectángulo aquí. También agregaremos un rectángulo pequeño aquí. Cortaremos algunos círculos de cerca de un centímetro y los cortaremos por la mitad así. Necesitaremos cuatro. Y los pegaremos aquí así. Haremos un círculo más que pegaremos aquí. Y un pequeño rectángulo de goma eva de dos milímetros como este. Ahora continuaremos con una de las grebas. Si pueden notar, los Stormtroopers tienen detalles distintos a cada una de sus piernas. En este caso haremos primero la greba derecha, ya que es la más sencilla. Tomaremos estas dos piezas y las uniremos de esta forma. Después agregamos esta otra pieza. Haremos lo mismo con las piezas del otro lado y luego uniremos todo así. Unir piezas con esta forma es un poco complicado, así que háganlo con paciencia. Ahora armaremos la otra greba. Primero unimos estas piezas por aquí y haremos lo mismo del otro lado. A esta pieza le haremos estas marcas y luego cortaremos así. Luego la volveremos a pegar pero un poco más adentro que el resto. Así. Uniremos estas dos piezas por aquí de esta forma. La parte de en medio debe quedar ligeramente más afuera que el resto. Y luego uniremos todo así. No olvides suscribirte a mi canal y dejar tu like. Es muy importante para mí. Para los últimos detalles pegaremos unos rectángulos pequeños por aquí. Y agregaremos unos tiras de goma eva de 2 milímetros por aquí de esta forma. Continuaremos con la parte de la cadera. Esta pieza la uniremos así. Luego aplicaremos calor y daremos forma con una superficie redonda. Para la pieza del trasero solo uniremos todo esto así. Y pegaremos esta tira por aquí. Así es como debería quedar. Para el cinturón corté una tira de goma eva como esta y le agregué rectángulos de goma eva por aquí. Lo largo del cinturón dependerá de ustedes. Luego uniremos esto por aquí. El cinturón debe quedar un poco más afuera que el resto. Continuaremos con los bíceps. Esta pieza es muy sencilla. Solo pegaremos esta pieza así. Y luego agregaremos tres tiras de goma eva de 2 milímetros por aquí. Haremos lo mismo para el otro brazo. Para la sombrera solo tenemos que pegar estas piezas así. Y luego uniremos todo a esta tira de esta forma. Haciendo que la tira quede ligeramente más afuera que el resto. Por último aplicaremos calor y le daremos forma con una superficie redonda. Haremos lo mismo para la otra. Para la pieza de la mano solo pegaremos esta pieza de goma eva de 2 milímetros sobre esta otra. Luego aplicamos calor y curvearemos un poco. Haremos dos iguales. La pieza del antebrazo la pegaremos de esta forma. Luego agregaremos tiras de goma eva de 2 milímetros aquí. Y por último pegaremos todo esto así. Y por último pegaremos todo esto así. Haremos dos piezas iguales. El pecho se arma de esta forma. Primero pegamos por aquí. Luego a estas piezas les haremos estas marcas. Y en las marcas les haremos cortes en V para poderlos doblar así. Disculpen el fallo de la cámara. No estaba enfocando muy bien en ese momento. En total son cuatro cortes en V. Y haremos lo mismo a la otra pieza igual. Luego haremos cortes diagonales por aquí. Y podremos unir todo. Lo haremos de esta forma. Haremos lo mismo con la otra pieza. Haremos lo mismo con la otra pieza. Luego pegaremos esta pieza por aquí. Justo así. Y el pecho está listo. Solo hay que aplicar calor para darle forma a algunas partes. Y por último haremos la espalda. Primero haremos estos cortes en V aquí para poder doblar esto. Y luego cortes en diagonal aquí. Luego pegaremos esta pieza por aquí. Uniremos estas esquinas de esta forma. Y luego pegaremos esto justo aquí. Y listo. La armadura de Stormtrooper está terminada. En la parte de la espalda. En la parte de la espalda me faltó mencionar estos detalles. Que pueden hacer igual con rectángulos de goma eva. Después haré un video donde mostraré más a detalle esta armadura. Y como hice el sistema de correas y velcro para poder vestirla. Espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden que también tenemos tutoriales para hacer una armadura clon como las de la serie de Clone Wars. O una realista como las de las películas. También tenemos para hacer armaduras de Mandalorian. Les dejaré los links en la descripción del video. Y también pueden buscarlos dando clic aquí. Si son nuevos en el canal. No olviden suscribirse y ver nuestros otros tutoriales. Tenemos muchos videos que podrían interesarles. Les dejo mis redes sociales en la descripción. Para que podamos tener más contacto. Y puedan ver fotos de mis trabajos. Y participar de las dinámicas que hacemos de vez en cuando. Y sin más por el momento. Hasta la próxima. Y que la fuerza te acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!